¡Aquí es mamá para mí! ¿Qué o la gente apaguezó? ¿Qué o la gente apaguezó? ¿Qué tiene un apaguezó? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿ Que se nos huyó? ¿Qué tuvo que salir? La faota de patrón, la tuyente en agua que estó Y a tiolanta de patrón, la tuyente en potrae Es María Chacote, es la gente a lloré Me cura al que tú, raro aquí jamás Es María Chacote, es la otra persona Nos llora de Pula, y Manuel de Dios Peite Es María Chacote, es la gente a lloré Me cura al que tú, raro aquí jamás Me cura al que tú, raro aquí jamás Es María Chacote, es la gente a lloré Me cura al que tú, raro aquí jamás 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 Me cura al que tú, raro aquí jamás